Hola chicos, soy Victoria Valencia y en este video hablaremos sobre la historia de la embriología. Todo comenzó con Wilhelm Rowe en 1888. Para su experimento utilizó huevos de rama, un bisturí, guantes de látex, un recipiente para colocarlo a muestra y un microscopio. El método que utilizó para realizar su experimento fue tomó los huevos que ya se habían dividido por primera vez y con esto realizó varios experimentos en los que destruyó una de las células y dejó que la otra se siguiera desarrollando. ¿Cómo hacía esto? Agarraba y perforaba esa célula con una aguja caliente para que se destruyera y la otra se desarrollara y se siguiera dividiendo para así crear medio embrión. Los resultados de estos experimentos fueron El resultado de estos experimentos fue que solo obtenía la mitad del embrión. A veces en las que tenía la mitad delantera, a veces en las que tenía la mitad del exterior y a veces obtenía mitad de longitud. Pasemos a las conclusiones. Lo que concluyó Robs en este experimento fue que el único que tenía toda la información para desarrollar de manera sana el embrión era el huevo. Pero luego, en la primera división, quienes se quedaban con esta parte de la información, una pequeña parte eran las células y las células. Esto llevó a Robs a proponer su teoría mosaica. Cabe destacar que este experimento fue refutado por Hans Driesch, quien hizo el experimento parecido, pero le dieron resultados diferentes. El método que utilizó Driesch en su experimento fue que utilizó, en vez de huevos de herrano, utilizó huevos de erizo de mar. Y él, en vez de destruir las células hijas, como hizo Robs, él las dividió parcialmente. Separó las dos células del embrión después de la primera división celular. Para esto lo utilizó, los huevos de erizo de mar, un microscopio, un bisturí, un recipiente y unos guantes de látex. Como resultado, logró observar algo muy diferente al resultado de Robs. Driesch obtuvo como resultado que ambas células desarrollaban un embrión completo. Muy contrario a lo que él pensó que iba a pasar, que ambas células se convertirían en la parte correspondiente o en la mitad correspondiente del animal. Driesch logró concluir que si separamos dos células parcialmente, éstas lograron desarrollar un embrión completo. Este experimento tuvo mucha importancia para el mundo de la embriología, ya que se demostró que se podían generar dos embriónes completos a partir de las primeras células. Entonces, gracias a esto, a este experimento, varios científicos, embriólogos, decidieron experimentar con huevos de diferentes especies. Por último tenemos a Hans Spellmann, que hizo un experimento en 1914 en el que son los materiales de huevos de salemontra. Un caballero, un microscopio, un microscopio, guantes de lácteos y dos residuantes, para poner las muestras de diametro. El método que utilizó Spellmann en este primer experimento fue que tomó los huevos de salemontra ya fertilizados y con el cabello de un niño, dividió una porción de citoplasma en dos, una mitad que tuviera núcleo y la otra que lo carezca. Al separarnos, la idea no era separarnos por completo, sino que tuvieran como una especie de puente por la que pudieran quedar unidos. Como resultado, Hans Spellmann, en su primer experimento, obtuvo que ambas células tuvieron éxito y ambas generaban un embrión completo. Spellmann también se dio cuenta que aquella porción que contenía núcleos se desarrollaba y se dividía varias veces, cosa que no pasaba con aquella célula que no tenía un núcleo. Luego de varias divisiones, se tomó como... No, no. Como resultado, Hans Spellmann obtuvo que ambas células tuvieron éxito. Ambas generaban un embrión completo. Spellmann también se dio cuenta que aquella porción que contenía núcleos se desarrollaba y se dividía varias veces, cosa que no pasaba con la porción de citoplasma que no contenía núcleos. Luego de varias divisiones, se logró transferir el núcleo de una de estas células del embrión hacia una de estas células que no contenía núcleos. Y ésta se desarrolló y se dividió varias veces y hasta logró crear un nuevo embrión. Ésta célula actúa como un cigoto normal, dando lugar a un segundo embrión. Hans Spellmann, en 1924. Éste es un experimento. Utilizó huevos de salamandra, un cabello y un niño, un microscopio, guantes de látex y de recipientes. El método que utilizó ésta vez fue... O sea, consistía en dividir las dos células de un huevo con el cabello llevo un niño y de esta manera queda en una de las mitades del núcleo, o sea, en una de las mitades del núcleo y en la otra de los núcleos. Como resultado, obtuvo que en aquella mitad que había un núcleo, se lograba generar un embrión normal, mientras que en aquella mitad que carecía el núcleo, no creció ningún embrión. Más bien, se convirtió como en una masa de células no organizadas. Spellmann, para estos dos experimentos, logró concluir que al principio del desarrollo quien poseía la mayor cantidad de información era el núcleo del organismo. También logró concluir que el núcleo conservaba su potencial de desarrollo por al menos 16 divisiones del mismo. Concluyó que la diferenciación de las células se determina en un estado fijo del desarrollo embrionario. Y bueno, esto es... Bueno, muchachos, toda esta información fue extraída de El Rincón del Vago, Medicina, Historia y Sociedad y The Week in Media. De verdad, lamentó que llegó algún inconveniente durante esta presentación, pero bueno, siempre hay errores, siempre tenemos errores textos. Y bueno, muchachos, gracias por ver el video y den like.